Hice granos de pozole, oh si comiste pozole, no, el pozole me lo comí hace 6 meses y estaba botando los granos del pozole porque no los había digerido, entonces tu te has dado cuenta cuando haces el baño te fijas que el excremento es negro, verde o forma de chorizo, yo hago negro Clementina cuando tomo limpieza, yo pienso que era por el charcoal pero dice la riqueza, no, son las viles y luego también a veces es muy apestoso, yo usualmente me limpio también mucho el hígado porque a veces si me hacen pasar viles, no crean que no, y que fue lo que me pasó una vez, que cuando tu te limpias las viles y salen, santo Dios, hagan de cuenta que reventó un drenaje, apesta al drenaje, hago negro y huele bien feo, porque es una mentira, porque comes pura miedo, porque traes acumulación de popó acumulada y por eso la cara se empieza a ver marchita y falta de energía, fíjate una limpieza, como nos ayuda, yo soy muy payasita, soy una señora seria pero a veces me gusta hacer bromas, no vamos a decir quien, pero te acuerdas que una vez tu trajiste a alguien, no vamos a dar nombres, que yo le dije que su único problema es que, dije él trae a Lara Chet, it's only your problem, costa mucha popó, era su popó, era popó, ese muchacho era pura popó, era pura popó, yo le dijo Clementina, que su cuerpo era pura popó, que él tiene que sacar toda la popó y ahí va a bajar de peso, con eso, que porque tenga pura popó, a Lara Chet le dije, y saben que, y no crean que soy grosera, pero a veces a personas les tenemos que hablar en su idioma, porque hay personas que no entienden de otra manera, entonces a mí me gusta hablarle a las personas a su manera para que me entiendan y entrarlos en conciencia, como a veces, a veces hay personas que me quieren corregir, no, yo hablo de esta manera, para que quieren que les dé palabras científicas y no entiendan, mejor hay que hablar a lo común, o sea, para que me entiendan. Está bien, nos dio risa y agarró su limpieza, que todavía no la ha empezado, pero está aplicado, motivado haciendo ejercicio, y le dije, tú no muevas tu limpieza, empiézala conmigo en enero, perfecto. Entonces me está esperando esa persona para empezar conmigo en enero, oigan, muchas personas vamos a empezar en enero, así que va a estar muy padre, va a estar muy bonito, haganos un día, Clementina, porque yo necesito muchas para los de la oficina, para los de mi casa, y ahí pues yo sé que yo, a mí no me pesa gastar para eso, para la salud, pero pues si me da un ahí algo, pues mejor. Ok, aquí, yo creo que lo vamos a avisar para la otra semana, a lo mejor, para hacer un buen. Oiga, si nos conectamos el próximo martes. Claro que sí. Para que nos tengan un pieza. Sí, es que la queremos tener con nosotros ahí, esperando a que se llegue la fecha. Pero es lo que tiene que ver las personas aquí, estas señoras hermosas y muchachas y jovencitas, ok, que si realmente se van a comprometer, para nosotros también comprometernos y dedicarles un tiempo exacto para que aprendan, este, digamos, comidas fáciles, económicas y rápidas de hacer, para que no pongan pretextos de que digan, es que trabajo y salgo muy cansada, que aprendan a cocinar rápido, porque siempre hay excusas. Mira, hay una, hay, hay señoras que me dicen, ay, es que mis hijos, y luego hay otra que dicen, ay, es que salgo muy cansada. O sea, siempre hay excusas, que no pongan excusas. ¿Saben qué? ¿Cuándo es el momento de estar bien? Es ahora. Es ahora, es ahora porque el tiempo vuela y no le vayan a querer ya andar de abuelitas queriéndose ya hacer, ya andar en bikini. No, ahorita es el tiempo. ¿Sabes, finquita? Que a lo mejor yo me animo y si bajo unas libritas, me voy a, nos vamos en bikini. ¿A dónde? ¿A la nieve? No, niña, ¿a dónde nos iremos? Ay, te vieras, yo en bikini, yo nunca he usado bikini. ¿Nunca he usado bikini? No. Pues yo cuando bajo de peso sí me gusta ponerme bikini. Ay, no. De una pieza, aunque sea. ¿Y una pieza? ¿Esto se pone de una pieza o de dos? No, nunca, ya ves que tengo alberca y nunca me he metido. ¿Y cuando va la playa, ¿qué se pone? Pues la verdad, nada, nada más me pongo unas bermuditas hasta las rodillas. Y me asoleo, no, y me asoleo ahí mis piernitas de las rodillas para abajo. No, pues qué mal. Sí, ya me voy a... Ahí está toda parchada. Sí. Ok, entonces, limpieza pronto para estar súper alertas. No, o sea, que espérame. Ok, la limpieza, aquí toma la limpieza, dice, ¿a qué edad lo pueden tomar? Si tú tienes un niño de 14 años y pesa más de 150 libras, lo puede tomar. Porque hay niños, oye, si hay niños de 14 años que 230 libras ya lo pueden tomar también. Ok. Niños de 14 años que pesen más de 150, lo pueden tomar hasta una persona adulta. Pero les vamos a dar más información sobre todo esto. Bueno, pues Clementina nos va a preparar algo, chicas. Ten al pendiente para la limpieza. Ok, Clementina, ahora, a mí me interesa y vengo por mi producto para la tiroides. Ten al pendiente mis historias porque luego Clementina me revisa y si ocupo para la tiroides ya de emergencia, me lo da. Mira, pero si me dice que ocupo otra cosa para otra emergencia primero, me dice, espérate, te doy esto primero. Porque ya saben que yo no tomo todo de una. Así que bueno, yo les aviso de mi tratamiento cuando terminemos este en vivo. Ahora, Clementina, muchas personas quieren producto para la tiroides. ¿Qué paquete hay para la tiroides? Bueno, como ejemplo, ¿sabes qué, Kenia? ¿Por qué no te puedo hacer la consulta aquí en frente a las personas? A ver, pues hágamela. Porque la gente lo que quiere. Vamos a hacer la consulta y le voy para la... Yo creo que la gente ya sabe de qué se trata. A ver, Kenia. Kenia, traes la piel de orden. Te digo que traes la piel muy deshidratada. No has tomado suficiente agua. No he tomado agua, Clementina. No he tomado... Es muy deshidratada la piel. Vean, vean mi copa. No he tomado nada de agua. He tomado pura soda, Clementina. Se lo juro. No, ¿sabes por qué te digo? Porque traes el riñón deshidratado. No, es que no he tomado agua. Ok. Nada. ¿Saben qué pasó la otra vez que me acordé? ¿Qué pasó? Que tenía una semana sin tomar agua. No, Kenia. Andas con el riñón como... Es que necesito... Es que cuando yo tengo producto, con esto me paso el agua. Yo ya no tengo nada. Ya me terminé todo. Ya no tengo... Ya no tengo la excusa de tomar agua. Ok. Para la gente que no sabe, les voy a explicar. Yo cuando me agarro a tomar agua, Clementina, me tomo mi galón todos los días. Necesitas tomar agua. O sea, yo soy o cien o cero. No tengo entremedio. No, y así debemos de ser. Porque dice la Biblia que tibios no nos quiere Dios. O fríos o calientes. Ahora, esto para los que saben se llama el examen de biología. Yo soy doctora en naturismo. Así como me ven, soy doctora en naturismo y en herbolaria. Ok. Lo que voy a hacer con Kenia ahorita, le voy a hacer un examen. Y aquí está. Miren, para la gente que dice que no puede tomar fotos. Miren qué bonito ojo tiene Kenia. Si no, estamos viendo. A ver. Ya no... Ah, ya. Yo sí, ya no tengo comentarios. No me están saliendo los comentarios. Yo creo que se bloquearon. Bueno, dale. Ok. ¿Están saliendo comentarios? ¿Será contigo? Sí. Aquí se le bloquearon los comentarios a Kenia. Pero bueno, usted explique para si nos pueden escuchar, pues bien. Ok, sí. Nos están escuchando bien. Pongan sí. Sí, ahorita le voy a hacer el examen de ideología. Mira qué bien se ve el ojo. Clarito. Clarito, mira. A ver, enséñales cómo se ve mi ojo. Dios mío, Clementina, qué buena cámara tiene. La verdad que sí. Miren, y batallan tanto las personas que me dicen, no sé cómo tomarlo. Bueno, para las personas que quieren saber cómo se toma la foto, ¿verdad? Porque usted consulta por teléfono. Por. Están consultando por teléfono y así se debe de mandar la foto cuando Clementina la pida. Así de fácil, miren. Así de fácil. Entonces, es como piden la consulta, ok. Y me mandan la foto, yo la recibo y yo la leo. Entonces, aquí, Kenia, déjame la leo. Kenia, necesitas tomar más agua. Traes el riñón bien deshidratado. Agua, chicos, agua. Recuérdenme, por favor, es que a veces soy la más motivada y después yo soy o todo o nada. Yo necesito con vitamina, necesito regresar al ejercicio, necesito, Clementina, ahorita estoy a pura soda, pan. Mira, ¿ves esto amarillito que se te ve aquí? Sí. Este es el hígado. Lo traes inflamado. O muchos corajes o mucha grasa, Kenia. Muchos corajes y grasa. Se me acumuló los dos. Coraje y grasa. Ay. Kenia, ¿traes un problema en tu espalda? La verdad que. La espalda lastimada. Espérese, me estaba quejando del dolor. Sí, pero la traigo aquí arriba. No aquí abajo. ¿Se acuerda que yo me quejaba de aquí abajo? No, ahorita algo aquí, aquí me está molestando. La traes lastimada, traes tu espalda abierta. Yo pienso que hiciste una fuerza mal y tienes que ir con un quiropráctico. Pero a ver, ¿dónde dice usted? Ok, como por aquí. Aquí, aquí, atrás como que. Pero me duele. Mira esta señal. Y mira, y mira. ¿Y qué dice aquí? De la espalda aquí. ¿Te veas cómo se ve exactamente? ¿Y a ver en el ojo? Ah, sí. Pero no, de verdad. Sí, que me tiene la traigola lastimada. Te tienes que ir a ajustar con un quiropráctico. No, no vayas con un quiropráctico. Lo tuyo es ajustar. A mí eso me duele. No, te tienen que, te tienen que cerrar. ¿Y por qué se me des? Porque o una de dos. Hiciste algo, un movimiento fuerte o la posición de la almohada. ¿Cómo estás durmiendo? A lo mejor no te estás acomodando bien a la almohada o te queda chueca. No, no me estoy acomodando bien a la almohada. ¿Sabe por qué? Y lo he notado. ¿Por qué? Porque la bebé como hace frío duerme conmigo y duermo bien incómoda. Duermo toda chueca, bien incómoda. Ok. Si no te ajustas. Fatal. Si no te ajustas, ese nervio se va a hacer bola y se te va a subir a la cabeza y vas a tener más estrés. No, pues lo voy a decir a la de que me lleve con su quiropráctico. Es lo que necesitas. Ok. Eso, agua. Y el hígado un poco inflamado. Entonces, ácido úrico. Estás comiendo mucha carne, dulce o harina. Mucha carne. ¿Tengo que bajar a la carne? A la carne roja. Mucha carne roja estoy comiendo. Además, como nunca. Ay, Kenia. Ubícate. Ubícate ex, Kenia. Ubícate ex. Y ¿sabes qué, Kenia? Y si hasta no son nervios, pero sí traes mucha tensión, cansancio mental. ¿Estás haciendo muchas cosas? Sí. Es que ya se va el año y no nos alcanzó el año. Es que yo le estaba diciendo a mi mamá y ya le digo, mamá, le digo, yo necesito que la semana tenga más días. Es que no. Se me va la semana y tengo tanto que hacer. Es que es lo que las mujeres que ya tuvimos, los niños chiquitos, acuérdense que los niños chiquitos es mucha, mucha, es que a veces la gente no entiende todo lo que tú haces. Tú también eres una mujer muy trabajadora y siempre estás ocupada en muchos miren, muchas reuniones y aún así te das el tiempo para compartir historias con tus. Sí. O es una fría, ya ves yo. A veces digo, no, no compartí historias, pero digo, pero ya ves yo, queriendo compartir, no pude, es mucho, o sea, o te diviertes o grabas historias, no puedes. Así es, exactamente. Así que por favor, sí valoren cuando alguien les dedica ese tiempo a ustedes. ¿Sabes qué, Kenia? Si estás un poco baja en yodo. ¿Qué es eso? Pues lo de la tiroides. ¿Qué es eso? Tiene la señal, te voy a dar ahorita. Clementina, estoy como nunca. Estoy como nunca. Yo dije, ¿cómo para la tiroides? Y la muchacha que me hace la cara me dice, Kenia, necesitas para la tiroides. Y tomar agua. Entonces ahorita te voy a decir lo que vas a necesitar. ¿Qué es lo que te queda ahorita de producto? Ok, ok. Te voy a decir lo que necesitas y tú me dices. Lo único que tengo es lo que recientemente agarré, que fue la vitamujer, creo que tengo vitamujer. ¿A ver, lo único? A ver, usted dígame, nombremelo, pero ya me tomé. Te voy a dar lo que tienes que tomar. A ver. ¿Pero para qué? ¿Para qué es lo que me va a dar? Ahorita te voy a decir para qué. Explication por Vastation. Explication. Pues bueno, me estoy consultando en vivo, chicas, pero todo lo que me dijo Clementina es que ustedes no saben, y no lo quería decir porque luego digo, ay, pero no saben cómo me he estado quejando del dolor de espalda. Siempre me quejo de la espalda baja. Siempre. Muy normal. Ya hasta me impuse que me duele la espalda baja. Pero ahorita siento, Clementina, le voy a decir mi dolor. Siento como si estoy zafada, como me arde, siento caliente aquí, y aquí se me encaja el dolor, no va a salir a vivir. Pero por lo mismo, Kenia, por lo mismo, porque no estás, este, porque puede ser la almohada, o sea, imagínate chueca. Sí va a ser la almohada, porque no hay otra, duermo bien chueca con la bebé. Y luego también a veces, por eso es importante también cambiar, por eso también a veces es bien importante cambiar la almohada. En una almohada nunca debemos de escatinar. Ay, ya me va a pegar eso. ¿Cómo me voy a agarrar pelitos? Ya, ya agarré, ya apagué el calentón porque nos estábamos cosiendo. Bueno. Por eso me pongo, me pongo roja por la luz y por lo caliente. Es que estaba haciendo... No me vaya a agarrar pelito, Clementina. No, no, no. A ver. Chicas, es que siempre que Clementina me pone los balines, no saben lo que me ayudan, pero también lo que me duelen a veces... Pero te apredilas porque te duelen, para que no piensen que son agujas. No, no son agujas. Mira, este es palo. Oye, Clementina. Mira. Ay, oye, si está... Oye, si está... Ay, ese me dolió. Ay, ese sí me dolió. Ese fue el único... Ay, Kenia, estás bien estresada. Clementina, si sabe que me duele... No, son agujas, son imanes, pero cuando les duele es porque están bien estresadas. Kenia, estás bien estresada. Pues es que me las dejó de poner y me las estaba poniendo cada semana. Kenia, pero ya te hacía falta. Me sabía bien a gusto. Mucha gente dice que quieren los balines. Mucha gente necesita los balines. Es que más bien dicho, hay que enseñarlas a ponerlos, pero pues ya ves que no pudimos hacer ya nada este año. Ustedes no saben qué alivio con los balines. Van a ver, voy a andar. Ok, agua y necesito que la rime lleve con el quiropráctico. ¿Y qué le digo al quiropráctico? Que necesitas un ajuste. En la espalda. Ajá. Ok. Que necesitas un ajuste nada más. Es lo único que necesitas. A ver, aquí. Oye, no, andas bien mal de los... Muy estresada, niña. Fíjate nada más tan jovencita, 30 añitos. Y con el estrés tan alto, pues... Pues es que digo, a veces prefiero nada más quedarme en la casa de bonita. Pues sí. De bonita huevona. Pero uno que le gusta trabajar, ya ves, yo ya me podía retirar y a lo mejor me puse a trabajar. La verdad, a mí siempre me ha gustado trabajar. Mira, Kenia, nomás te voy a enseñar. No te voy a hacer nada, pero quiero medir tu energía. Ok, suelta tu cabeza, no te voy a hacer nada. Suéltala, suéltala. Ya sabe que yo... Suéltala, suéltala. Yo no me puedo relajar. Bueno, cuando acabemos al en vivo, cuando acabemos al en vivo, ¿por qué no? A ver, Kenia, relájate. No puedo relajar. Cierra tus ojos. No, no puedo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No puedo. No, bueno, después lo vamos a hacer. Es que no puedo. Es que a mí no me gusta. Por eso le digo que yo no quiero ir con el que no práctico. Entonces... A ver, ¿quieren me relajo? A ver. A ver. Solamente lo voy a hacer por ustedes, pero a mí no me gusta. A ver, no, relájate. Cierra tus ojitos. Ok, vamos a ver este. Vamos a ver. No, no, si no te voy a hacer nada, niña. A ver, así. Clementina, no dolió. No, creo que no. ¿Escucharon? ¿Otra vez? ¿Te tengo que ajustar? Clementina, qué rico. Yo te dije, pero no, pero sí. Descansé, a ver. Pero no me gusta hacerlo a mí. Yo estaba estudiando también para huestes. Pero no me gusta tronar los huesos. Yo más en genia. Es que esto me pone nerviosa. Ay, no lo sé. Es que yo no me estoy relajada. Pero qué a gusto te sentiste. Sí, bien a gusto. A lo mejor te ahorré la ida al quiropráctico. Es que yo no me estoy relajada. No, no te... Así, vamos a ver. Así que esto, no lo intenten en su casa, por favor. No lo intenten. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es? Solo con Clementina. Ya vi. Es que esto a mí me pone de nervios. Ay, no. Cuando veo que la rica se lo hace, le digo, no, 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 no. Pero... A mí, yo estaba estudiando también esto porque es parte de mi carrera en naturismo. No me gustó, les voy a decir por qué. Por eso no lo intenten en sus casas. A mí esto me pone de nervios. En primer lugar, si una persona tiene osteoporosis, no pueden tronar ustedes porque tienen que saber el movimiento porque las van a dejar sin cuello. Sí. La vas a matar. Exacto. Entonces, por favor, no lo intenten en su casa. Esto lo hace un profesional. Yo les voy a decir la verdad. Yo no quise terminar esa carrera porque va dentro del naturismo. Pero yo no quise porque a mí tampoco me gusta tronar huesos. No. Y luego aparte la columna. Ay, pero qué rico. ¿Qué tal, eh? No, mire. No sientes que hasta el cerebro se te abrió más. Mire, estoy haciendo esto y no me truena nada. Ajá. Entonces, por eso le digo, por favor, no lo intenten en su casa. Así que quería... Eso es rico, ¿verdad? Sí. Pero a mí siempre me da nervios. Siempre esto me da nervios. Siento que me dicen, relájate. O para el brazo. No, no, no. Mire, pero estabas bien. Yo no me puedo relajar. No, no, pero ahorita que te digo, parecías sonaja. ¿Estabas bien mal? No lo dije. Yo dije, no aguantas hasta que la red te lleve. Necesitabas esto urgentemente. No, Clementina. Es que yo estaba sufriendo a veces un dolor. No lo estabas diciendo, pero ya me estaba doliendo bien. Horrible ese espacio. Así que con esto, haz de cuenta que te... Con esta tronadita ajustada porque es una alineación. Que demos descuento. Que demos descuento si vamos a dar. Pero qué. Entonces hay que enseñarles lo que te voy a dar. Quiero descuento porque lo veo. Ok. Aquí ya no me puedo dar. Ok, entonces ya terminamos. Agua. Ok. Ah, me voy a dar para la tiroides. Sí. Ok. Para que sepa la gente que te estoy dando. Ok, para la tiroides. Pongan atención, chicos. Si quieren producto para la tiroides, yo la verdad les recomiendo siempre los de Clementina porque pues ya me siento como que segura, en familia. Aparte ya recomiendas porque ya aprendiste mucho. Ya recomiendo. Kenia ha aprendido mucho sin ir a la escuela aquí conmigo. Ese es el tratamiento urgente mientras haces la limpieza. Mientras hago la limpieza, esto. ¿Tienes el contranervio? Sí. Ok. Esto. Bueno, el... No es mío, pero en la casa hay, yo me voy a adueñar de él. Ah, bueno, pues mientras mí me va a mirar igual a la... Puedo terminarme eso. Ok, ahora te voy a decir qué es... Ok. Ok, aquí les voy a decir qué es lo que tiene Kenia. Está deshidratada porque no está tomando suficiente agua. Nada. En el iris del ojo... Nada. Hasta voy a tomar agua ahorita. Se miran los riñones como pasita. Están deshidratados los riñones de ahí, cuando se deshidratan los riñones, te sientes desmareada, te da dolores de cabeza o te puede dar infección de orina. Y se te empie... Puede empezar a manchar la piel. Ok. Entonces, hay que tomar... ¿Estás comiendo mucha grasa o tienes muchas emociones, muchos sustos o coraje? Bueno, ahí les dije que los dos. Estoy comiendo mucha grasa y... Ok. La espalda ya descubrimos que ya... Ese problema creo que ya se solucionó ahorita. Porque estabas... Te voy a avisar. Sí. Desajustada un poquito por la almohada, pero por favor, una almohada bien en tu posición. No, yo estoy toda... No tienes que... Ok. El ácido úrico también te puede manchar la piel. A los hombres, cuando les da el ácido úrico, de ahí viene la gota. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gota? Se inflaman las coyunturas y es bien dolorosa, Kenia. Es bien doloroso, ¿ok? Ok. Era lo que le estaba pegando a Larry por tanta carne. Sí. La tensión. Falta de yodo. Falta de yodo quiere ser la tiroide. Al tomar el yodo te vas a sentir mucho mejor. ¿Y cuál es el yodo? ¿Y qué es lo que te estoy recomendando a ti? El ultraglandular y el kelp. Y te voy a decir por qué el ultraglandular. El ultraglandular no nada más te ayuda para la... No nada más te va a ayudar para este, para la tiroide. Ya me mando ultraglandular. Este te ayuda para el páncreas, a fortalecer el páncreas. Te va a ayudar para la glándula del estrés, que la glándula del estrés es la glándula adrenal. Fíjate, cuando tú te estresas, es por la glándula. Tienes que fortalecer la glándula glandular. Si no, de ahí te vienen problemas con los riñones y alta presión. Entonces, tú aquí estás protegiendo tu tiroide y la glándula del estrés. Y también para las personas prediabéticas. No quiere decir que Kenia lo necesita por la prediabetes, pero te va a ayudar bastante. Y el kelp te va a ayudar mucho para tu piel, junto con esto. Ok, ahorita te voy a dar la dosis. Y es muy importante el liver support. ¿Lo tienes? Liver support no, porque la risa lo tomó. Ok, muy importante. Ahora te voy a decir cómo te lo vas a tomar. Y la clorofila, que no debe de faltar. Ok. Entonces, con estos cuatro vas a alcanzar para cuando hagamos la limpieza. Con esto te aseguro, si tú te lo tomas y voy a ponerte en las instrucciones. Me lo voy a tomar. No, claro que te lo tomo. Me lo voy a tomar, claro que sí, porque yo no aguanto esto, chicas. No aguanto. Entonces, si ustedes quieren cuidar su salud, en serio les recomiendo a Clementina. La verdad, en confianza. Acá entre nos. Es que nos gusta, y te voy a ir anotando cómo. Esta te vas a tomar una cápsula antes del desayuno y cena. Antes. Antes. Tú, tú, antes. Esta te vas a tomar una después del desayuno. Ok. Una después del desayuno. Está fácil. Está fácil. Todos podemos. Hay que intentarlo y van a ver. Esta te vas a tomar una después del desayuno y cena. Después del desayuno y cena. Pues ya ves tu abuelita, que nada le podía quitar la infección de las orinas y nada de la orina. No, mi abuela. Y la deberíamos ahí un día que dé su testimonio, ¿no crees? Uy, mi abuela dice, no, son bien buenas. Mira que yo me las tomé. No, mi abuela, así le vende el cranberry. Sí, sí, sí. Yo me las tomé, son bien buenas. Mi abuela no quiere dejar de tomar el producto. A ver si para la próxima. La traes. Me la traigo. Ok, tráetela y ahí quiero que nos cuente un testimonio. Le digo que para que la consulte. Así es, después de la cena. Ok. Entonces, a ver, fíjate en el iris del ojo todo lo que se mira, Kenia. Todo. Es increíble, ¿verdad? Ay, ya estoy con lo de los balines. Sí, pero lo necesitas. No, está bien, sí lo necesito, ¿no? Y cuando me lo estaba poniendo cada semana, ya estaba súper. Sí. Pero ya ves, ya no nos pudimos conectar porque doña Kenia, aquí doña Kenia es una señora muy ocupada. Una semana y luego se te olvidó. No, sí me lo voy a tomar, van a ver. No, que no, Kenia sí se toma el producto. Yo sí me los tomo, claro que sí, no crean que no me los tomo, claro que sí. Kenia sí se toma el producto, lo que... Soy buena, nomás no soy buena cuando es mucho. La limpieza, porque yo sé que es una limpieza, es un detox que vamos a hacer dos veces al año, cada seis meses. Eso, eso sí está bien, pero cuando voy a tomar así, que no sea tanto, eso sí me lo tomo. Y deberías enseñárselas a las personas, así que vean lo que te di para que le tomen para la tiroides. Chicas, si están interesadas en tomar algo para la tiroides, tengo que agarrar el producto así. Les voy a hacer, les voy a enseñar mi paquete para que ustedes también lo tomen, si les interesa. Libre support, clorofilge, kelp y ultra glanural. Screenshot, screenshot, shot, 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 yo no lo dejé un ratito. Sí, ahora están preguntando si tengo tienda. Yo no tengo tienda, a ver tú explícales eso. Clementina está online. Exacto. ¿Va a volver a consultar alguna vez? Cuando pasé lo de la pandemia, sí, pero te acuerdas que te dije que iba a estar bien fuerte la pandemia hasta en marzo, se termina y ya marzo, en abril ya se calma, pero todavía ahorita no y todo se va a terminar para el 2023 y lamento decirles que quizás empiezo a atender hasta el 23. Kenia, es que hay que ser sinceras porque para qué los traigo así. Y es que se le llena. Sí, no. Es que Clementina se le llena, se le llena, entonces ella por eso cuida eso. Sí. Al menos que trate de controlar eso, pero es muy difícil. Es difícil. Sí, es difícil. Y nomás, todas mis consultas son por teléfono nada más. ¿Cuánto? La tienda está en la, en línea nada más. En línea y luego pueden consultar por teléfono. Correcto. Aquí Herminia les voy a dejar toda la información, yo le voy a hacer pin abajo para que ustedes agarren la información. Contra nervios me dijo también, ¿verdad? Sí, te vas a tomar nomás una en la noche. Te voy a tomar nomás una en la noche. Y esto. Y esto. También les quería decir esto, mira Kenia, estas vino mi gordita, mi nieta, que después le voy a vender su, sí, la chonchita, buena para comer. Vino y me pidió sus vitaminas. Vino especialmente a pedirme el set del dúo de los probióticos con vitamina C, vitamina D y las de banana, porque se le acaban nomás eso vino. Graba, graba. Y se puso bien contento y se fue. Así que no, por favor, ordenenlo para sus niños, para sus nietos. La verdad que sí se los recomiendo para sus niños. Es un buen regalo para sus sobrinos, para sus nietos, para alguna amiguita que quieran y ustedes quieran regalarle. Es muy buen, este. Súper powerful. Ajá. Está bien concentrado este producto que ven aquí. Probiótico con vitamina D, súper concentrado. Me encantó este. Y sabes qué, Kenia, casi tú deberías hacerles una promoción que si compran tres set, que compren tres set y el tercero a mitad de precio. Les deberías de hacer una promoción ahora para Navidad para que compren. Y después tú. Si quieren promoción, déjenme saber en las vitaminas. Y les hago promoción. Ustedes saben que a mí me encanta hacer promociones. No más que pues la cabeza a veces no me da para todo, ¿verdad? Pero pues. Como ahora para Navidad que compren, que compren tres, pero el tercero es a mitad de precio. Porque hay personas que tienen tres, cuatro niños. Y es que la verdad que todas las personas que la están tomando para sus niños, que compraron el producto para sus niños, sí, tenemos puros comentarios muy bonitos. Y aparte a mis niñas les encanta, que estoy feliz por eso. Que eso es lo más importante. Y Clementina lo formuló aún mejor. Sí. O sea, de buena calidad, confío en los ingredientes, en lo que estamos tomando, en lo que le estamos dando, bueno, yo en lo personal a mis niñas, a mi bebé. Así que por eso se los comparto. Y qué bueno que Clementina pues se animó y hizo esta fórmula para mí, para mis niñas. Sí, y lo que viene, lo que viene, hay que pedirle a Dios salud, fortaleza, porque vienen muchas cosas muy bonitas, pero hay que echarle ganas. Y ustedes, señoras, también hermosas, porque sabes que me he dado cuenta que nos siguen mucho más de entre 30 a 45 años, este, que están en un tiempo también que a veces están perdidas y no saben qué hacer con su vida o cómo seguir adelante. Saben que hay muchas formas cómo uno puede salir adelante. Lo primero es confiar en ti misma y creer en lo que tú haces. Recuerda que tú eres la única que puede saber quién eres tú y no te dejes de comentarios. ¿No crees, Genia? Así es, Clementina. Yo también estoy trabajando en algo muy padre para todas mis chicas que me quieren tanto y les voy a regresar de alguna manera el amor y el cariño para atrás. Así que bueno, ya nos despedimos con Corazones Morados. A ver, paguen los Corazones Morados. Recuerden que mis niñas me están esperando que quieran hamburguesas. Ay, Dios mío. Paguen con Corazones Morados. Recuerden que los en vivos de nosotras se pagan con Corazones Morados y manden propina. ¿Cuál es la propina? Que mandan, este, más de 10 Corazones Morados. Yo me considero que hay propina y alcanza para las muchachas. Esos son los Corazones Morados. Clementina solamente quiere Corazones Morados, chicas. Clementina no quiere cobrar para los en vivos. Que no tiene nada de malo la gente que cobra, pero Clementina dice, no, yo con Corazones Morados soy feliz. Y mira, ahí me están pagando, mira que... Ahí está. Mira cuánto Corazón Morado, santa madre de Dios, mira, hasta propina nos están dando. Clementina dice que es como todo, también hay gente muy linda. Sí, la mayoría, la mayoría. La mayoría, claro que sí. De cada 100 personas salen 3 amargaditas, pero no se preocupen. Yo digo... Pero viene siendo entonces el 70%. El 70% podrá ser. Pero en realidad, y ni siquiera el 70%... No, ni siquiera. Yo digo 70%, bueno, no. La verdad, para mí, la gente que me sigue a mí, yo siento que yo tengo un 95% de gente linda. El otro 5% que es casi nada, nada, nada. Es raro, la verdad. Toda la gente que me sigue y que me pueda nos tiene un cariño a mis niñas, a mí, a mi esposo, nos tienen un cariño muy bonito. Y las que se portan a veces un poquito mal, en verdad no hay que juzgarlas porque sabrá Dios qué es lo que están pasando. Fíjate que las personas que son más problemáticas y más amargadas y que les gusta andar criticando a las personas, son las personas que a veces están sufriendo más. Por eso mejor hay, no hay que tomarlas a pecho. O sea, no hay que tomarlas en pecho y no hay que juzgarlas. Yo sé que esas personas es porque traen un gran dolor y de alguna manera reflejan lo que han sufrido o lo que han vivido. ¿Cómo vas a dar algo que nunca has recibido? No, pues no. ¿No se puede dar? Exactamente. Por eso es que yo no puedo dar nada más que amor porque yo recibo mucho amor. Exacto, es mucho amor y lo mismo yo también, yo soy muy bendecida. ¿Saben una cosa? Yo soy muy bendecida y me siento, no sé, yo a veces siento, Dios mío de mi vida, que la mayoría de las personas me quieren tanto y me agarran tanta confianza y eso para mí es una bendición bien grande. Pues yo leo los comentarios, me siento también cuando leo los comentarios que le ponen ahí la gente los mensajes. Muchas cosas, no, muchas cosas muy bonitas y ustedes son las que me dan también las fuerzas de seguir adelante. Digo, bueno, pues vamos a echarles ganas por tantas personas que me quieren y fíjate que hasta se preocupan porque cuando últimamente también estuve un poquito ausente en las redes sociales, me mandan preguntar si estoy bien. O sea, o me dicen que me quieren tanto, me dicen es que la quiero tanto. Y usted se anima más, ¿no? Se anima más a compartir, se anima más a estar activa, se anima más a levantarse, hacer, pero fíjese, se anima más a hacer cosas, por ejemplo, esto para mí es muy grande, que la gente me anime a mí a hacer cosas buenas para mí misma. Exacto. O sea, digo yo, me tengo que poner las pilas, voy a hacer esto, voy a hacer, porque tanto cariño así de la gente que dices tú, guau, mira, la gente está activa, la gente me comenta, la gente me da like, la gente me manda mensajes, la gente se preocupa por esto, por lo otro, dicen buenas cosas de, por ejemplo, se encariñan con mis niñas y todo eso como que me lleno de energía y ando como que, ¿qué hago? ¿qué hago? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a llevar a las niñas al parque, voy a ir al cine, voy a hacer esto por mí. Entonces, como que animan a uno, la verdad, a ser mejor. Sí, es cierto. Y fíjate que a mí también hay personas que me llaman y me dicen que tú también las, o sea, que tú las motivas mucho. Me dicen, la conocí por Kenia y sabe que Kenia me motiva mucho, Kenia me pone de buen humor, Kenia esto, Kenia el otro día vi esto en Kenia, lo hice y sabes que es bien bonito ser una buena influencia en los demás. Pues bueno, yo quiero que sepan que ahora yo ya sé lo que dicen, ¿de qué me motivas? Porque la verdad, analizando muchas cosas, la gente que me sigue me motiva a mí también a ser mejor persona, a hacer más cosas, a ser más creativa, me llenan de energía. La gente que me sigue es como que otra vitamina para mi cuerpo. Sí, sí. Es que es bonito y mira la confianza que les tenemos a ustedes, que yo le hice la consulta a Kenia en frente de ustedes y que Kenia, mucha gente me dice, es que Kenia es transparente. Sí, Kenia, así como la ven, así es, transparente. A veces me pasa. No, es que Kenia dicen, imagínense a mí lo que me pone a hacer, que digo yo, mis hijas son medias persinadas, te imaginas, me van a, me van a, ya conoces cómo son ellas, me van a decir, madre, ¿qué te pasa? Ahora imagínense que te dije que el estafiate no lo llevo al salón de belleza. Que vendí no ya de tener esas telarañas allá abajo. Me decía, ya no es Halloween. No, ya no es Halloween. Ya quítense las telarañas. Ay, no puedo. Bueno, bueno, ahora sí, este, me despido. Voy a estar compartiendo que me voy a estar tomando el producto para la tiroides. Les voy a ir compartiendo. Ustedes van a ir viendo también porque se me ve en videos, en fotos, en filtro, no filtro. Así que ustedes van a ver la diferencia porque la verdad sí se nota que se nota. Entonces, yo les voy a compartir mi paquete que me llevo. Las niñas me están esperando con hamburguesas. Así que, bueno, te voy a decir, ay, mi amor, lo último que le falta a tu madre es comerse una hamburguesa. No, y que se preparen para enero porque vienen cosas bonitas y vamos a compartir mucho con ellas. Entonces, atásquense, ah, sí, atásquense. Coman de todo, coman de todo, así como yo. No se detengan para los tacos, para la pizza, para las tortas, para los tamales, para el champurrado, para el atole. Coman, saboreense. ¿Por qué? Porque se los juro que van a decir, ay, no, ay, la que me he saboreado con el salmón, con los espárragos, con lo verde, con los ejotes, se les van a tocar. ¡Bien rico! Sí, porque yo estaba harta de la comida healthy y ahora, ay, qué rico una tilapia, qué rico una ensalada. ¿Sí me entiende? Porque pues tanta grasa, 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 también te cansas. No, y aparte también llega el momento que te acostumbras, como ejemplo, a comer comidas bien livianitas. O sea, que todo lo que estás diciendo, ay, en público, ay. Se quitó las pestañas. Es que traía una, traía, parecía que traía una araña, qué diferencia, Kenia. Hay que, hay, hay que enseñar a todas a ponerse las pestañas. Para empezar, miren. Para empezar. A ver, para empezar. Para empezar. A ver. Le voy a decir que está haciendo mal Clementina con sus pestañas. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Dime. Clementina. A ver. Siento como si me, ay, que me puso, siento como si me puso vaporú en la espalda. Son los balines. Y luego como, y luego cuando te ajustas, acuérdate que se estiran los nervios. Lo más, este pedazo siente como que me puso vaporú. Sí, porque son los balines, pero también acuérdate que cuando, cuando se turnen el cuello, se abren, se, se, haz de cuenta que se te, se te estiran los nervios y también quedan adoloridos. Qué feo se ve uno sin pestañas, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, Kenia? Kenia, es que yo, no, les voy a decir una travesura que hice una vez, una vez fui Mariela, ya sabes quién es Mariela, la chamaquita bonita esa. La, 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 la chamaquita esa, la hermana de, de Herminia. ¿No te acuerdas de ella? Ok. Fuimos a comer una vez y ella se pone muy bonita sus pestañas y yo de malosa que le digo, a ver, ¿qué traes? Y que le arranco una pestaña y ella, ay, Clementina, dice, me dejaste como nalga. Se quitó la otra y ahorita yo pienso que también yo me miro con cara de nalga. Kenia, es que yo no me ponía pestañas. Pues yo no sé cómo se ve su nalga. A ver, dime qué estoy haciendo. Usted, Clementina, para empezar, tiene que cortarle las esquinas a la pestaña. Esto, esta esquina, de esa bandita, no va en la pestaña. Usted tiene que cortarla siempre, siempre. ¿Tiene que cortarla del chiquito o de eso? De los dos, no, tiene tela, mire. No tela, o sea, de la bandita. O sea, tiene que cortarle aquí y mira toda esa. De lado, de este lado le corta más. De este lado se le corta más. De este lado se le corta la esquinita para no perder la forma de la pestaña. Ok. Pero usted tiene que cortar. Antes de que se aplique sus pestañas, cortele las esquinas. Kenia, pero ¿por qué tú las pones tan fácil? Cuando tú me las has puesto, me las pones así y ya. ¿Por qué? Pero sí les corto las esquinas. Pero es bien fácil, como tú les pones. Es fácil. Usted la deja caer en el medio y después de que está en el medio, mete las esquinas y listo. Oh, ok. Entonces nomás. Y cortela, porque a lo mejor está muy larga para su ojo. Ok, entonces ya te entendí. Entonces en el medio y luego nomás agarro la esquina y la esquina. Pero cortela. Nomás hay un problema que cuando yo me quito los lentes no veo nada. ¿Y no vio lo que te dije? Sí, sí, por eso la traigo acá arriba. Casi la tragué. Es que sí, no es por una, pero la traigo acá en el párpado. Es que yo miro que tú nomás la haces así. Ándele, así. Así. Ah, ok. Sí. Kenia, fíjate que todo esto también deberíamos de enseñar a poner. No. No, bueno. Pero sí deberías de enseñarnos, Kenia. ¿Sabes qué? Hay que hacer. Ok. Imagínate todo lo que podemos hacer. Ok, me comprometo el próximo martes a traer un par de pestañas. Ahorita no traigo pestañas. Ahorita hubiera estado perfecto si tuviera mis pestañas. Las corto, el glucito y las pegamos. Y me las pones a mí para que la gente vea. No, las vamos a poner juntas y vamos a hacer ese videíto aquí en vivo para todas las personas. Ay, no puedo. Dices, sí queremos clases, Kenia. No dejas, no dejas secar el glú. ¿Dejas secar el glú? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ah, lo dejo secar bastante. Haz de cuenta que lo, pues como uno o dos minutos. Ok. Y luego ya está. Ah, y sí me lo, sí me lo pego nomás el problema. No, el problema es que no le cortó las esquinas. Ok, ok, ok. Tiene que dejarla bien medida en su ojo y cortar las esquinitas para que no le piquen. Pero fíjate que uno va aprendiendo con los años. Yo antes no me, no me, no me pintaba la ceja. Y yo decía, ¿por qué las mujeres se ven tan bonitas? Pues se pintan las cejas. ¿Ve? A mi, a mi edad vamos aprendiendo cosas nuevas. Así es. ¿Sabes qué? Mira como que... Pero la mentira tiene la piel muy bien cuidada. Lo que pasa cuando voltee, ¡ah! Se quito la pesta. Que dije, me miraste las caras de nalga. Mentira, no fui así. Quedó grabado en vivo. Sí noté, pero tampoco fue de que... No, es que es una gran diferencia, niña. No, y déjame te pongo. Cuando me pongo las pestañas tuyas, ¿cómo se llaman las pestañas tuyas? Yo me siento bien sexy. ¿Cuáles son las que tienes ahorita? Pues tengo muchas. Pues hay unas pestañas tuyas, creo que la mami o no sé. Ah, sí, hay. Ay, así me siento bien sexy. Esas tengo que regresar a las Clementina porque esas me encantan. Sí, bien bonitas. No, yo con esas me siento bien sexy. Sí. Así como... Y se le miran bonitas esas. Se ven bonitas. Sí, no tan cargadas como esas. Sí, sí. Es que esas son más baratitas, no son de la... Pero se me daban bien, nomás que no les cortó las esquinitas. Bueno. Ay, no, dice, ¿cómo me divierten? ¿Cómo me divierto? Bueno, me gusta vivir con Clementina porque me río. Ya sea de ella o con ella, pero me río. No, y aparte de eso, somos auténticas. O sea, y somos... Es como una plática. Así como estamos platicando, ¿quién y yo platicamos cuando pagamos? No, si ustedes estuvieran... Pero no, hombre, si ustedes estuvieran con nosotros 24-7 en una conversación, se hacen pipí, se los juro. O sea, se hacen pipí, la verdad. Oye, si sabes qué, Kenia, también hay que compartirles y podemos grabamos un poquito de la posada. Yo pensé, ¿qué iba a decir? Ay, no, dije, Clementina, ¿qué va a decir? ¿Qué quiere compartir? Me tiene desconfianza. No, de la posada. Clementina tiene posada el domingo. No, más que lamentablemente no es pública, ¿eh? Más que bueno, pues... Si no, no va a pasar como la rubí. De casualidad... De casualidad... De casualidad no vende boletas para su posada. Kenia, imagínate todavía invitando a ti y luego pásalo de la rubí. No, ¿eh? No. Yo no estoy diciendo la elección. Imagínate nada más. Ay, Kenia. Kenia, imagínate nada más. Ay, no. Sí. Ay, que... Discúlpeme, de verdad. Va a haber un día... Nos vemos en casa de Clementina. El domingo tiene posada. Kenia, imagínate, Kenia. No, pero va a haber un día... Va a haber un día que sí la vamos a hacer pública cuando se acabe la pandemia. Oh, ¿sabes qué? Y por cierto, no sé la dirección, pero ¿sabes qué? Mis hijas van a estar... Ese día, el 19 de... Sí, es el 19 de diciembre, van a estar dando regalos en Campton, mis dos hijas, pero no me sé la dirección. La voy a poner en... ¿La puede publicar? Sí, la voy a publicar. ¿Van a estar dando juguetes? Van a estar dando juguetes. Ah, también para compartirla yo para si están por ahí. Son... Tienen alrededor de mil regalos. Ponen que mande la dirección que ahí está. Ya ves. Y imagínate, quizás... No, pero... Clementina, pero no he dado su dirección. No, 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 yo sé que no. Y de verdad no me lo tomen a mal, pero va a haber un día, primeramente, Dios, que podamos hacer... Oye, un día, cuando se acabe la pandemia, hacemos sal, una posadita. Pero bueno, Clementina me invitó a su posada el domingo. Así que vamos a hacer lo posible por estar ahí. Van a estar... ¿Qué hora de comida? Muy, muchas, muchas cosas. Mira, les voy a explicar. Va a ser la posada para mis estudiantes, ¿ok? Para mis alumnos va a haber pozole de pollo, tamales, buñuelos, va a haber champurrado, café de olla, pan mexicano, va a haber este pollo enchilado. ¿Qué más va a haber, Herminia? Ahí, ahí estoy. Ahí estoy. Postres, todo lo que engorda, ahí va a haber. Ahí estoy. Ahí estoy. Ya me vi. Tinga, ahí va a haber tinga, ensalada de pollo, no, un montón. Ya me vi. No, ya me vi. Ya me vi ahí comiendo. Ya tengo la mitad del cuerpo en su casa. No, es algo bonito. Y aquí vamos a compartir porque cantamos mucho. Hace cuenta que cantamos y pedir posadas que se salen del otro lado y van a estar cantando. Y nosotros de este lado. Así que, Kenia, afínate bien la garganta porque vas a cantar. Ok, vas a cantar. Vas a cantar. ¿Y tengo plus one o no tengo plus one? Claro que sí. Tienes plus five. Ok. Dice Clementina que tengo plus five. Bueno, vamos a ver quién me acompaña a la posada de Clementina que va a haber mucha comida. Mucha comida. Mucho canto. Sobre todo cantar y es una armonía tan bonita. ¿Usted no va a cantar? Claro. Ay, no. Sí. ¿Sí? No, sí cantamos. Y ver, Herminia, que canto muy bien. Y si tienes pandero, hay que llevar pandero porque tocamos el pandero. ¿De qué pan es ese? No, niña, el pandero para... Mira. Yo puedo llevar conchas. No, niña, pandero. Si puedes llevarte un pandero para que toques el pandero. Mira, un día a una de mis estudiantes estábamos diciendo que habíamos aprendido todo el año. Había una sangroncita. Luego le dice a uno, ¿y tú qué aprendiste? ¿Tú qué aprendiste durante el año? Y luego le dice, la que no la quería dice, a tocar el pandero. Porque aprendió muy bien. ¿Y qué es eso? ¿No sabes qué es el pandero? No. Es una sonajita que cantas y que toca. Así se llama, es un pandero. A ver, ¿quién sabe qué es un pandero? Es un pandero. ¿No sabes qué es un pandero? ¿De qué pan llevo? Dígame que lleve. No, es pandero, niña. Pero dígame también si quiere que lleve. Pues, ¿sabes qué? Un vinito tinto. Niña, no tomamos. Acuérdate que somos nivel espiritual. El vinito no lo podemos tomar después tú y yo. Pero es nivel espiritual. ¿Cómo me vas a sonsacar a mis estudiantes si los tengo en rehabilitación? Los saqué del alcoholismo, esto y esto. ¿Y tú los quieres aborrachar? ¿Estás oyendo, Herminia? Ay, perdóname. Perdóname, Clementina, perdóname. ¿Y nos quiere llevar vino? Es que yo no sé. No, tú vas a aprender. Es algo tan bonito. ¿Qué puedo llevar entonces para no llevar con las manos vacías? Lo que tú... A ver, Herminia, ¿qué nos hace falta, Herminia? Pues, casi ya tenemos todo. Pues, digo, falta el postre. ¿Un postre? ¿Un postre? ¿Un postre? Ajá, un postre lleva. Ok. Tomás, pero es que ya tenemos todo. Tenemos demasiada comida. Bueno. Y es muy bonito. ¿Y sabes qué? Vas a ver. Es una experiencia hermosa. Ay, es que se nos olvida. Nos emocionamos. Que ya ven, así somos. Que no lleve a Larry entonces porque Larry ya, pues, ya sabe que le gustan los drinks. Los drinks. Sí. No, es que, es que, bueno, como les digo, hay de todo. No tiene nada malo, nada malo tomar. No tiene nada malo de tomar. Pero, ¿saben una cosa? El chiste de esto es ver cómo uno se divierte en el ambiente sin necesidad de tomar, sin necesidad de andar en cosas malas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta lo bonito que es, Kenia. O sea, cómo la adrenalina y la buena energía. Ay, no. Es que yo no sé, Clementina, pues, dije, pues, un vinito, no sabía. No, tú te vas a dar cuenta. Y lo dice que el panadero. Es que es un pandero que, yo creo que muchas saben. Dice que el panadero es un pandero que toca así y suena. Como cuando no... ¿Yo lo puedo tocar? ¿Me va a enseñar? Sí. Ok. Ok, voy a enseñarme a tocar el pandero. ¿Y qué más se toca? Llevamos... Ahorita, nomás, tenemos un guitarrista, ¿verdad, Herminia? Nos falta otro guitarrista, pero ya. Pues, nomás. Pero ya, ya es todo. Tú te vas a dar cuenta. ¿Y el micrófono? No necesitamos... ¿Kariyoki? ¿Tenemos Kariyoki? ¿Kariyoki? No, es muy de locos. Yo tengo el micrófono. Es que, mira, tú es que tú te vas a dar cuenta. Es que lo único que hacemos es cantar, este, Belén. No, Chis de Belén. Ajá. ¿Tú te vas a dar cuenta? Bueno, bien bonito. ¡Tú te vas a dar cuenta! ¡Ándale! ¡Ay! Pero... ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Nunca he oído algo de eso. No, es que va a estar bien bonito. Mira, Kenia, de vida. ¿Y puedo grabar? Claro que sí. Tú puedes compartirles a las personas para que vean que no necesidad tomar ni nada. El ambiente. ¡Ándale! Así cantamos. ¡Ay, no! Voy a cantar. ¡Ay, no! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! Imagínate. ¡Belen! ¡Campanas de Belén! ¡Ándale! A ver, Kenia, ¿qué? Kenia, bling, bling. ¡Ay! Que no sé qué es la posada. Dice que no parezco mexicana. ¡No! Oigan, es que les voy a ser sinceros. Les voy a ser sinceros. A mí me han invitado a muchas posadas. Ajá. Y yo llego a la posada. Es diferente cada posada. Pero... Yo he ido a posadas y nomás llego y como. Nomás hay comida. No. Y Clementina dice que voy a llegar y que me voy a quedar afuera y que les tengo que tocar la puerta y que me van a abrir para dejarme pasar. No, es que es un grupo. Mira, nos esperamos y nos juntamos. Entonces, somos los que vamos a dar la posada acá y los que están pidiendo posada. Entonces, de cuenta que los de afuera están pidiendo posada y nosotros le vamos... A ver, Herminia, ¿cómo va la canción al principio? Mira, a ver, que acaban ahí te va a ver. Ven, Herminia. Ustedes son malas Teresas. ¿Verdad? Es Teleza. A ver, Herminia, ven. Genia Belencita. Ustedes son malas Teresas. Herminia. Aquí está la... A ver, a ver, fíjese. Cántala poquito para que le van a ver Herminia. Herminia tiene una voz bien bonita. Es la principal. Dice que una verdadera posada es como la de Clementina. Sí, mira, canta. Canta poquito ya. Es la que empieza como... Aquí está la letra, mira. Es de afuera. A ver, cantala tú poquito. Pero Clementina dice que tengo que tocarle para entrar. Sí. Bueno, te voy a dejar que tú seas de las que damos posada, pero tú también tienes que cantar adentro. Tú vas a estar conmigo si quieres adentro, pero... Y otro grupo afuera. Entonces, todas tenemos que cantar. Entonces, yo puedo... Unas personas se meten conmigo porque veo que yo esté cantando sola. Entonces, se meten conmigo ciertas personas para contestarles a los que están pidiendo. Mira, ¿cómo va a empezar? Sí, porque empieza el de afuera, es como primera estrofa. A ver. En el nombre del cielo... Más fuerte. Yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. ¿Y luego? Ajá. Y luego de adentro contestan... Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sé algún tunante. ¿Ves? Canta bien bonito. Entonces, un grupo va a estar acá a cantar. O sea, los de acá empiezan a cantar y luego nosotros le contestamos. Y luego ya les damos la posada. Ya los dejamos entrar. Y luego ya uno le agradece, sigue cantando. Y luego cuando ya te abrimos la puerta, terminamos de cantar y agradecer que te estoy dando posada. Y luego ya comer. Comemos, convivimos. Y luego seguimos cantando cosas como... Pues sí, como ¿cuáles son las que cantan? Como campana sobre campana. Campana sobre campana. Todo eso, los postores a Belén. Es puro cantar, cantar y nos la pasamos y nos divertimos tanto. No se necesita. Es más, la gente diría, pues ¿qué tomaron esto? Estamos felices, Kenia. Felices. A ver, ¿cómo fue la posada? Bueno, porque no la hemos podido hacer en dos años por el... Pues suena muy bonito, ¿verdad, chicas? Están aplaudiendo todas. Dicen, no, pues la pena que ahora, no, no hay pena. No, no hay pena. Ya querías llevar vinito a la posada de Clementina. Pues dice, tienen que traer al niño Dios en los brazos, dice Lili. Sí, sí, también se trae, se trae los... O sea, llegas con... O sea, supuestamente representando al niño, la Virgen María, y se pone el... Se pone el nacimiento. Ok. Ya llegas, porque ya lo sé, supone que ya los dejaste centrar. Ok. Ajá, y luego ya de ahí... Es muy bonito, pero ¿sabes qué? Es la convivencia, pero sana, una convivencia bonita. ¿Y saben qué? Esto lo hago yo, porque muchos de mis estudiantes están solos aquí y es bonito. Y vamos, va a tener noni para tomar. ¿Sabes qué? El noni sí va a haber noni para tomar. Sí. Lo vamos a... Sí, nos va a dar energía para aguantar toda la noche con el noni. Sí, sí. Ok. Ayudan a otras personas a salir adelante y de eso se trata. Es una cadenita de ayuda. Sí, pues ahí los voy a conocer. Uy, valido. Ahí los vamos a conocer y pues les voy a grabar poquito, ¿verdad? Lo que se pueda compartir. Todo. Hagan ponche con piquete. No, sí va a haber ponche, pero sin piquete. Sí hay ponche también. Sí. Va a haber ponche, lo va a hacer Erika, que lo hace riquísimo, pero sin piquete. O sea, les advierto desde ahorita, es que no tomamos. Imagínense si yo estoy tratando de ayudar a los muchachos, ¿cómo les voy a piquete? Yo sí me tomo mi copita de vez en cuando, pero no con los muchachos, porque les doy mal ejemplo. Hasta Kenia le daría mal ejemplo. Si no te fijaste la otra vez en el bautizo de la niña, Larry llevó un bartender y yo fui y pedí un traguito. Y luego Larry de acomedido le dijo que no me pusiera alcohol. Sí. Dijo, si yo quería alcohol. Pero Larry dijo que no. Pero porque ese no me ha pasado. Pero yo digo, pero si yo quería que le echaran alcohol. Y Larry dijo, y yo le dije, y dijo, no, es que Larry no quiere que le dé alcohol. Y dije, mira nada más. Ajá. Pues usted le hubiera dado ahí las cachetadas al arte. Ay, no, cojo. Ay, ya no puedo, ya no. Ya estoy, estoy así. De hacerme pipí. Así. Ay, no. Dice Kenia Posada 2021. Oiga, pues entonces, según yo iba a ser posada, pero no es nada parecido a lo de usted. Yo nomás iba a llevar comida. No, lo de nosotros era convivio. ¿Te acuerdas cuando nos juntamos en la casa? Era convivio y también era algo diferente. Lo de nosotros, cuando lo hicimos en la casa, fue como una pijamada, nada más para compartir. Pero esa no era posada, esa era como un convivio. Esto es una verdad posada, hasta incluso va a venir Lisette. Y si le quieres decir a las muchachas de tu oficina, tráitalas. Ok. Tráitalas. Son bienvenidas. Pues vamos a llegar a pedir posada. Ajá. Ok, perfecto. Pues yo les voy a grabar. Ajá. Recuerdenme, por favor, Kenia, si vas a la posada, grábanos. El 19 de diciembre. El 19 de diciembre. Kenia, gracias por invitar a la posada. Apenas me enteré hace dos días que era GPI. ¿Sabe usted qué es GPI? No, ¿qué es? Gracias por invitar. Oh. O sea, cuando le pongan GPI Clementina, le quiere decir gracias por invitar, Clementina. Bueno, yo hubiera pensado, pues, ¿qué me está diciendo esto? Yo soy GPI. JP, dije, ¿me dijo qué? Me dijo JP. Me lamentó, diría yo. ¿Ves? Es que para... Pero ya aprendí algo, Kenia. Es que yo también aprendí algo. GPI, dijo que era mentira. ¿Pues sí? No, GPI es gracias por invitar. No, GPI. Es que ven, ven que yo también aprendo juntando. Dice que las hamburguesas, las hamburguesas de mis niñas. Ay, no. Bueno. Voy a llegar ahí en el norte, Clementina. No lo ofrezco porque voy a llegar al de la casa. Al de la casa. No quiere comerse una hamburguesita. Bueno, le voy a hablar a las niñas. Si no han comido, les llevo las hamburguesitas. Todavía está el pedo para comerse una hamburguesita. Me salgo. Me despido. No se pierdan el próximo martes. Nuestro en vivo GPI a la posada. GPI a la posada. Me manda, me manda la dirección para meterla en GPI. Yo no puedo. Yo aquí me puedo amanecer. Ay, ay. Casi le tumbo la producción a Clementina. Ok, chicas. Adiós. No se puede. Adiós. 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 Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.